Levanta la pelota nacional, tiró Montiel! Gol! De nacional, de aire, de derecha Marco Montiel, que justa la colocó. A la base, el vertical derecho, el buen portero Fabricio Correa. Todo nace en la punta derecha, muy bien Zavala, Terelo y Fagunde. Distrajero marca, entrando Montiel, que sacó un disparo bárbaro. Por la precisión, bárbaro. Por la potencia, bárbaro. Porque el portero River es bueno Correa y nada pudo hacer. 38 minutos, repito Montiel. Qué bien le hace este gol al partido. Pero qué bien que le hace a Montiel para firmarse, para levantar la autoestima. Hay chequeo del VAR, pasó a ganar nacional. Federico Martínez, el hombre que desequilibró todo en el fondo de River. Están chequeando justamente a ver si no se vale del brazo el número 7, tricolor, que arrancó, que desarmó al fondo del cenero. Que le abrió para la derecha y que define Montiel, que no lo grita por su pasado en River. En un plano de equilibrio y de paridad, donde tal vez River tenía un poco más la pelota. El único que rompía la monotonía era Federico Martínez. Si el VAR no dice lo contrario, porque la jugada deja dudas en el movimiento de Federico Martínez. Tal vez Nacional podrá ponerse en ventaja. Ahora estamos en suspenso en el Gran Parque Central. ¡Hábitat! ¡Pasemos la vida más fácil! Autoriza el juez el gol. Es un equipo peligroso para el fondo de River. 28.000 espectadores, salta, gana, peina bien Martínez. Martínez para Fagundes, Fagundes para Martínez. Corre, corre, va picante. Logra colocar a Zavala. Tiró, viene. ¡Gol! ¡Gol! De Nacional Zavala. Tiro con una vaga. En la base, el vertical derecho, enorme precisión de Zavala. Martínez es un fenómeno hoy. Desde los 30 minutos para acá, Martínez le pinta la cara a todo River. Nació de su intelecto, nació de su impronte este pase para Zavala. Y Zavala, que enorme jerarquía, decretó con tiros cruzados. El segundo gol, a los 7 minutos. Nacional de la mano, Martínez, anota el segundo. Nacional 2, arriba 0. Gran definición de Zavala. ¡Colgálo, Zavala, colgálo! Y es un gol que prácticamente me animo a decir que asegura la victoria para Nacional. Aún cuando recién arranca el complemento. Porque cuando River quería crecer desde la posesión, Nacional renunciaba a ella. Pero claro, le faltaba profundidad el elenco del Chavo Díaz. Y ahí andaba, por la vecindad del fútbol. Creando Federico Martínez, desparpajo, talento, inventiva. Para desarmar a todo el fondo de Arsenero. Por eso el abrazo y el saludo de Diego Zavala. ¿Acaso el mejor partido de Federico Martínez desde que llegó a Nacional en la antesala del Clásico? Nacional se pone a 2 del líder Peñarol. ¡Hábitat! ¡Hacemos la vida más fácil! La corrida alemana líder en el mundo está en la rica. Deriva en dirección de Zavala. Atropella a Zavala. Zavala que levanta a plota abierta. Baja Nacional que busca otro gol. Candio bajó y va. Y va. Y va. Y va. ¡MARCADOR! ¡MARCADOR! ¡Gol! ¡Gol! De Nacional Colgalo, Candio Colgalo. Un zurdazo inesperable al ángulo superior derecho. Lo rodea al juez del partido, River. Un bombazo impresionante el marcador, Candio. Premio a su sacrificio, premio a su esfuerzo, premio a su lucha indesclinable. Va a ganar Nacional 3 a 0. 44 minutos y medio. ¡Colgalo, Camilo! ¡Colgalo! El inodoro va en el baño, la heladera en la cocina. Lo dijo Menotti en los 90. Volvió Gutiérrez para ordenar la casa. Y mirá de qué manera se despacha con esta goleada en el Gran Parque Central. Que explota de euforia, de alegría. La celebración por todo lo alto. Un golazo de Camilo Cándido. Que hace rato tenía que haber llegado. Nacional había insinuado. Había estado muy cerca de poner el tercero ante el inofensivo River. Impiadoso Nacional. Gana y termina haciéndolo con comodidad. En la fronte del clásico del sábado. Nacional queda ahí. Respirándole la nuca, Peñarol. ¡Hábitat! ¡Hacemos la vida más fácil!